Wow, boludo, que carajo esto, se ve super bueno, eh Si, viene una, ya voladá, me la puse No, boludo, ya está disponible el nuevo mapa de Ponyo Stay Lagna, vamos a reaccionar primero al trailer oficial Que fue el último que publicó Y vamos a jugar una partida para probar el mapa por primera vez Y le voy a dar mi crítica, obviamente, y análisis, ya tu sabes Así que, vamos a ver como comienza esto, chicos, eh, let's go A ver, ahí Wow, me gusta el nombre, eh A ver Creo que hay poquita zona de hot drop, eh No, la nueva camioneta, esa que me decían, eh Wow, ¿y eso? ¿No va? A la mierda, loco No, eso ya estaba, eh Que buen trailer se mandaron, loco Increíble, men Uh, mirá esa zona Wow Wow A la mierda, se la re dio, loco Pero, ¿qué onda esa skin? ¡Ja, ja, 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 la moto ¡No! ¡Hala, boludo! Creo que es el mejor trailer que he visto De Ponyo Stay, ¿no? Puede ser De New Stay Mobile Una locura Total loco, eh Increíble, men Buena Ya estamos en el lobby, eh Ok, estamos como en la plataforma Claro, este es el lobby, este es el mapa Que se ve bastante bien, eh Se ve todo bastante bien, chicos Yo creo que voy a ir a la nueva zona esta La del medio que salió en el trailer De una ahí Y ver qué sucede, eh A ver, a ver Ahí no hay lucho, me dicen Uf, loco No importa Es para ver Wow, como se ve el mapa de arriba Creo que tengo que tirarme a 400 metros Se ve espectacular No es tan grande como pensaba Aunque sí se ve más grande que Karakim, por ejemplo, ¿no? Y que... A quinta del otro mapa de Ponyo Stay Que va a caer todo el mundo acá, seguramente Ahora me matan al caer Puede ser, puede ser Puede ser que me muera al caer Pero... Es que los asiáticos juegan muy bien, perros, eh Wow, boludo ¿Qué carajo esto? Se ve súper bueno, eh Sí, viene una ¡Allá volada! ¡Ahí me la puse! ¡No, boludo! Me maté Me maté, boludo Dale, dale Me... Bueno, gacho Yo que quiero ver, boludo El primer... El primer file de... Déjense de joder, boludo El primer file del Ponyo Del Ponyo Stay, boludo Bueno, bueno, ahora sí Vamos Sí, me veo el éxito, gente Perdí mi skin Perdí todo, boludo Wow, me voy a meter ahí adentro No me importa nada, eh Lo único que faltaría ahora Es que me mate alguien ahí adentro Pero no veo a nadie Wow, miren la sombra, eh Ojo Caímos, gente Ahora sí Una bison, güey Tengo una bison Mil maneras de morir, mal, boludo No, está genial este lugar igual Fíjense como que están construyendo acá Hay algo Sí, están las cajas Pero bueno, vamos a salir porque quiero ver el nuevo vehículo, eh Realmente Quiero ver el nuevo vehículo Allá hay uno cayendo O sea, uno murió y está cayendo allá, eh Está buenísimo esto, perro Me hace correr Star Wars No, gente Bueno, vamos Vamos a matar a alguien Uh, mirá allá, boludo Los cosos moviéndose Ay, que me caí La veo como rara el agua No sé por qué Ya hay uno, boludo Uh Allá hay una calle Se ve espectacular, eh Gráficamente se ve lindo ¿No? ¿Usted cómo lo ven, chicos? Es como un miramar No está nada mal A ver, no sé si me dispara a mí ¿Ese era el que tuvimos? ¿Por qué le disparaste, men? Bueno, se ve bastante bien, chicos, ¿no? ¿Puede ser? Venga, la verde tenía este, boludo Una pala, boludo Me voy a poner a hacer un pozo Loco Las estructuras Y el ambiente Me gusta mucho Los rayos del sol Se ven geniales Un huevo Uno de cosos Mirá, se bajó Ahora, a ver Dale, boludo Dale, boludo Se quebró Se quebró, se quebró, se quebró Se quebró Voy a reclutarlo, voy a reclutarlo Me quiero agarrar el 4S Lo voy a reclutar Sí, te voy a reclutar Nalgón Oh, vamos, vamos No tiene nada este A ver, el 4S nuevo Ojo, el 4S Qué lindo que está el 4S Oh Mira, otro 4S Maldito Me quiso matar, boludo Esto está genial, boludo Este juego está muy genial La sensación es tremenda, boludo Ya que hay uno Tenemos otro 4S Gente Uy, se está equipado No sé quién dispara Gente Sí, lo vi Tiro Buenísima, loco Quedan 40 con vida Escuché un auto acá, eh Se ve espectacular el mapa, loco Me regusta Te desactivá lo de apuntado de hombro automático Me dicen ¿Y dónde está eso, perro? Está cerrando rápido Las partidas duran 20 minutos, chicos 20 minutos duran las partidas Vámonos más Tiene una radio ¿Y qué hay una radio? ¡Wow! ¿La radio? ¿Tiene ahí para acá? Sí que nos están disparando, gente No logro ver de dónde No logro ver de dónde Mirá, los veo, los veo, los veo Vienen, vienen, vienen Sí, los veo, crack Tranquilo, tranquilo ¿Qué te ruyen? ¿Qué te ruyen? ¿Ni sabe que estoy acá? Muertos Muertos ¡Muertos, perroski! Vení que te recluto, amigo Te voy a reclutar porque soy buena persona No se puede usar después de 7 minutos ¿Cómo que no? ¿Por qué no puedo, gente? Mirá, te voy a revivir Así vamos 4, loco ¡Qué lindo! Se ve Está tremendo el mapa, gente Guacho, corran Corran, 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 corran ¡Ay, loco! Me re gusta ¡Mirá los airdrops! ¡Jodeme que son muchos airdrops! ¡Guau! ¿Qué? ¿Mataron a mi amigo o qué? Ok, a ver ¿Cuánto sale comprar? La bala Le compré la bala para revivirlo ¡Madre mía, loco! Ya cierra la zona, gente ¡Pará, pará! ¡No tengo más plata, cabezón! Por ahora me está gustando mucho el mapa Tiene estructuras así tipo De naves Me re gusta Algo así en tu PC Uh, estaría genial, ¿eh? ¡Marcame, amigo! Tiene cura esos manes Voy a subir acá Seguramente me disparen No sé dónde me disparan, loco, ¿eh? De allá, ¿no? ¡Muéranse, giles! ¡Muéranse! ¿Qué oye a esta estructura? ¡Oh, todos los airdrops acá! ¡No! A ver, yo me quedaría acá, gente ¿Puedo pedir el dron siempre, no, gente? Ok Hiciste ruido, amigo ¡Hiciste ruido, amigo! Cagamos, ¿eh? ¿Cuántos quedan, gente? Quedan cuatro vivos No sé dónde están, loco Estoy nervioso ¡Madre mía, loco! Hay gente arriba todavía Y me quedé abajo Entonces quedan No sé Creo que estoy abajo, el maldito Están disparando de ahí Qué difícil, boludo Estoy jodidísimo, loco ¿No tengo piqueo, gente, o qué? No tengo el piqueo, boludo ¡Madre mía, loco! No sé Y me quedé abajo ¡Vamos a ver! No tengo el piqueo ¡Vamos, vamos a ver! ¿A adentro queda allá? No sé dónde están los que quedan. No, no me va a poner a activar ahora, chicos. Estamos en medio de la guerra, boludos. Olvidate. El chaval ese no quiere salir. Capaz me conviene... Capaz me conviene... ¡Ay, no te la puedo creer, guacho! ¡El último era, loco! ¡Ay, men! Que estaba reconcentrado, güey. Pero es que me cierra súper mal, boludo. Por ser la primera partida, 14 kills. Muchísimos reales. Realmente, muchísimos reales. Bueno, la verdad es que el mapa está excelente, chicos. Me gustó muchísimo. Es como un mini miramar futurístico. La ambientación, estructuras, los gráficos están geniales. Aparte son partidas que duran solamente 20 minutos y hay mucha tensión y acción. Quiero que miran en los comentarios qué les pareció. Y si quieren que traiga un video ganando una partida en el nuevo mapa. Ya que este video me lo pidieron muchísimos de ustedes que traiga al canal probando el nuevo mapa de Lagra. Así que como siempre, les digo a todos ustedes si les gustan mis videos. No se olviden de suscribirse, activar esa campanita. Y qué les parece si nos vemos en el próximo. ¡Vamos! ¡Vamos!